Catamos la figura de Lanza del Basto, este discípulo occidental del Mahatma Gandhi, este predicador de la no violencia, un hombre imponente que estuvo en el Bolsón y bueno, realmente que los ojos del mundo se hayan fijado aquí, tiene una importancia singular. Y todo esto lo relaciono yo con lo que hoy el Bolsón es, o pretende ser, un pueblo vinculado al turismo. Y bueno, desde aquella lejana época del padre Feliciano ya se empezó a hablar de turismo porque el mundo empezó a mirar hacia acá. Y en este momento en el que los cabañeros, los hoteleros, la gente vinculada a este qué hacer, yo siempre les digo que el paisaje es el cuerpo hermoso que tiene este lugar. Pero el alma de ese cuerpo, el que le insufla vida, el que lo ayuda a ser más mítico aún, es la historia, es la leyenda, es el mito. Por eso me encantaría que los cabañeros tuvieran algún ejemplar de este libro en sus cabañas porque van a darle un contenido extra a lo que es de por sí la belleza y la historia del Bolsón, ¿no? Ha sido un trabajo de investigación muy importante, entonces, por lo que me cuentas. Y hace 30 años que me dedico a esto. Y realmente este año, en enero de este año, cuando estuve en Cosquín, comprendí la avidez del público del mundo sobre la Patagonia y sobre el Bolsón en particular. Y ahí me enteré que todo lo que yo escribo es folclore. Porque el folclore siempre estuvo vinculado a las leyendas del norte, del quirquincho, de esto, de aquello, y nosotros estudiamos en los manuales eso. Pero nunca estudiamos las cosas nuestras de aquí. Hace unos días un alumno me decía, en la escuela me están haciendo estudiar de los duendes y las hadas que vienen de Gales, de otros países lejanos, dice. Y se ve que no tenemos ninguna leyenda nuestra. Me conmovió porque realmente digo, sí, es cierto, aquí mismo, en nuestro lugar, no estamos valorando realmente todo lo que tenemos. Y no es por falta de discusión, sino simplemente porque hay un desconocimiento de que tenemos un pasado y tenemos un... Cada etnia que vino a polar el Bolsón, que han venido de todos lados, esas etnias trajeron consigo sus mitos y sus leyendas. Y nosotros las hemos tomado algunas y otras desechado. Pero hoy es un mundo importante el del mito y el de la leyenda. Y por eso me parece importante que este libro haya aparecido, ¿no? En cuanto a la presentación, ¿también va a ser muy especial? ¿Va a tener alguna proyección? Va a ser muy especial este año. Todos dicen que van a las presentaciones de mi libro, no porque vayan a leer el libro, sino porque van a comer algo rico. Bueno, y parte de eso se va a mantener este año. Y vamos a hacer un ágape muy lindo para todos los que nos acompañan. Y como es un libro del que estoy muy orgulloso, este año se va a brindar con champán, cosa que no había hecho antes porque el bolsillo no daba. Y ahora menos, pero vamos a hacerlo así. Así que están todos invitados. También va a haber una torta significando el nacimiento de este libro. Y como me decías al comienzo, esto va a ser el sábado 7 de julio a la hora 19 en la Casa de la Cultura y esperamos contar con la presencia de todos, ¿no? Gracias. 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 Gracias.